¿Qué tal? Bienvenidos a este Bruji Consejo. Y bueno, en muchas ocasiones nos preguntan, bueno, si hice mi ritual al pie de la letra, prendí mi vela, se ungió tal cual, pero no funcionó. Bueno, muchas fallas están en el aspecto de, primero, antes que tú vas a hacer un ritual, cualquiera que sea, ya sea de amor, ya sea de dinero, ya sea de bienestar, ya sea de salud, antes que tú vayas a hacer un ritual, debes de analizar todo el contexto. ¿Por qué X color en las velas? ¿Por qué si se van a usar semillas, por decir un ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué significan si se va a utilizar cierta esencia? ¿Por qué y para qué sirve esta esencia? Es el comprender, dos. Ya que tenemos comprendido lo que vamos a hacer, siempre debemos de tener la visualización, que es donde muchos fallan. ¿En qué forma creen que el ritual es únicamente encender la vela y ya estuvo? Y no basta. Es necesario que uno tenga el tiempo, sobre todo, de la preparación y estar visualizando el resultado que deseamos atraer. Por decir un ejemplo, yo quiero un carro, estoy haciendo un ritual para obtener un carro bueno, pues voy a visualizar que llega trabajo en grandes cantidades a casa y que ese trabajo en grandes cantidades me genera bastante situación económica para comprar un vehículo. De esa manera vamos a visualizar esos pasos. No sé, el tema del amor. Si está distanciado fulanito de fulanita, lo que debes de hacer en este caso es visualizar cómo él empieza a buscarte, cómo llega a la puerta de tu casa buscándote. Todo esto es primordial y es donde muchas veces les digo, se falla un poco en el tema de los rituales. Espero que estos pequeños tips sean de gran utilidad para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.